Hola, yo soy Itari Marta y estamos en el 77 Centro Cultural Autogestivo. Nuestro trabajo sí es muy concreto a través del teatro. Es nuestra herramienta para la transformación social. Y de manera todavía más específica, tenemos un proyecto de impacto social en la cárcel de Santa Marta Cantitla como un proyecto de prevención del delito y reinserción social. Yo creo que de por sí el teatro, las artes ya son un impacto social. Desde hace mucho tiempo hemos puesto nuestro corazón y nuestros esfuerzos en hacer notar esa responsabilidad. Y eso es lo que hacemos, transformar conciencias. Gracias por ver el video.